hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 394 no menos la verdad es que vamos hechos una locomotora una verdadera locomotora vamos directos hacia un túnel del que ya veremos si tiene salida bueno seguro que tiene que salida porque después del 400 viene el 401 qué demonios y de qué te voy a hablar en este nuevo episodio del podcast bueno pues te voy a hablar de la última aventura en la que me he metido y es que hace un par de semanas en el grupo de atario con linux pregunté bueno pregunté no pregunté no me preguntaron a mí sobre el consumo de el slim book one el consumo energético total que metidos en este veren general del consumo energético pues estuve diciendo que iba a comprar un cacharro un chisme como me gusta a mí llamarlos un chisme para medir el consumo eléctrico básicamente un chisme esto que lo pones en el enchufe en ese enchufe conectas el aparato que quieres medir y lo dejas ahí valviendo los consumos esta era mi idea original pero bueno como no podía ser de otra manera allí se metió distintos elementos subversivos del grupo los le llamo elementos subversivos desde lo más profundo de mi corazón por supuesto y me invitaron a que probara unos dispositivos la más de interesantes que son los se lee plug o se lee plan ese se lee plan ese exactamente total que en lugar de comprar uno compré dos para estar monitorizando el consumo de distintos dispositivos quería comparar el consumo de pues básicamente del slim book one quería ver también el consumo de la raspberry quería comprobar también el consumo de un mini pc que ya te comentado en alguna ocasión que he estado utilizando y que ha sido el slim book one el que ha venido a reemplazar ese mini pc en fin quería hacer todos estos consumos quería compararlos quería ver hasta dónde llegaban en fin básicamente trastear porque al final que lo que nos gusta cacharrear así que ni corto ni precioso los compré en amazon me llegaron a los dos o tres días y bueno pues he estado trasteando con ellos y la verdad es que tal y como me prometieron son una auténtica gozada son una auténtica gozada porque te permiten hacer todo tipo de barbaridades bueno quiero decir no de barbaridades sino que tienen un amplio juego brutal primero es que no necesitas conectarlos a ninguna red exterior no hace falta ni que los conectes a redes de chino ni a redes de nadie simplemente los tienes que tener en tu propia red y en tu propia red puedes perfectamente monitorizarlos y saber lo que está sucediendo en ellos la siguiente de las cosas interesantes que tiene es que te puedes comunicar con ellos directamente a través de una web si cada uno de estos chismes vienen con un servidor propio instalado como lo estás oyendo es una cosa realmente de locos a mí vaya como ya te puedes imaginar yo me he quedado completamente fascinado no solamente me he quedado completamente fascinado sino me queda totalmente enamorado de estos chismes porque claro que esto de poder configurar directamente el dispositivo en una web que viene instalada en su en el propio dispositivo es que es una maravilla pero no solamente que llegan ahí o no se quedan ahí las sorpresas que me deparaba este dispositivo y que ya me advirtió rapejín en su momento sino que además te puedes comunicar con él vía resapi y vía mqtt sí sí señor y esto ya es la bomba esto ya es la caña esto ya me permite hacer todo lo que me da a mí la gana bueno básicamente con la parte del mqtt es decir con con este protocolo ya con esto ya tenía bastante pero es que esto de tener resapi es una cosa que me parece algo fundamental que hoy todos los dispositivos todos absolutamente todos deberían tener su correspondiente resapi hasta las personas humanas tenían que tener una resapi esto permitiría que la comunicación entre seres humanos fuera mucho más fácil y que las relaciones sociales fueran mucho más como te digo yo sin sin malas interpretaciones porque en determinadas ocasiones siempre cuando te pregunten algo o que digan dónde estás puedes poner o devolver un código 404 de no encontrado y problema resuelto así de claro en fin que como te digo este dispositivo o estos dos dispositivos porque al final compré dos son una verdadera maravilla y son una verdadera maravilla porque te permiten hacer pues todo tipo de cosas no solamente te permiten lo más básico que es poner en marcha o conectar lo que esté en el propio enchufe ponerlo en marcha o pararlo eso sería lo básico sino que además te permite como te puedes imaginar y la razón para que lo comprara medir el consumo energético puntual medir la potencia medir la temperatura todo ese tipo de cosas te permite hacerlo y te permite hacerlo directamente vía resapi o sea directamente le haces una llamada al dispositivo y el dispositivo te dice ahora mismo estoy consumiendo tres vatios ahora mismo estoy consumiendo bueno tengo una potencia instantánea potencias instantánea claro de cuatro vatios así que el siguiente paso evidentemente como ya te podías imaginar ha sido pasarme todo una bonita tarde mirando a ver cuánto consume ahora a ver cuánto consume ahora a ver cuánto consume o sea en plan un chiquillo que va con su padre en el colegio vamos ya llegamos falta mucho falta mucho pues yo igual pero yo preguntándole continuamente al dispositivo y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes así me he pasado toda una auténtica tarde claro que esto no podía quedar así no podía quedar en algo tan sencillo no me podía quedar única y exclusivamente en preguntarle cada cinco minutos al dispositivo cuánto estaba consumiendo sino que además pues he querido monitorizarlo de una forma un poquito más seria así que pues como ya conté en algún episodio anterior del podcast he montado toda la infraestructura necesaria es decir he montado un servidor mosquito para relacionarme con el mqtt con los dispositivos he montado un grafana para poder mostrar todos los cómo se llama todos los gráficos de los consumos que se van haciendo y por supuesto un influx debe un telegraph todo eso lo estaba montando por supuesto y como ya te puedes imaginar con docker y por supuesto en el micro mini mini pc en el mini pc en el gk 55 que tengo actualmente funcionando que inicialmente o inicialmente y definitivamente es el que ha venido a sustituir el slim book one claro hemos pasado de un mecherito a un importante señor que consume bastante más porque esto es lo primero que te quería contar lo primero que te quería contar era el tema de los consumos como ya te puedes imaginar la raspberry está pues eso entre el 250 y 3 vatios no consume más o sea esa es la potencia consumida la potencia instantánea que puedes ver en la raspberry 3 vatios a la hora la energía consumida más o menos la sorpresa aunque yo ya me lo imaginaba y eso que no pensaba que fuera tampoco ha sido el mini pc el mini pc que creo recordar que era un intel 0 consume lo asombroso de 4 vatios 4 vatios hora ese es el consumo energético un verdadero mechero esto es una de las razones por las que me ha dado plantearme que venga a sustituir a una de las raspberries claro en este mini pc como te puedes hacer una idea puedo hacer bastantes más cosas de las que puedo hacer con la raspberry pero bastantes más me da para hacer mucho más y el consumo energético que tiene es prácticamente el mismo claro al mismo consumo energético las prestaciones que tiene son mucho mayores pues que vamos a hacer en este llegados a este punto cuando alguien me pregunta sobre qué insta o si quieres un mini pc o un ordenador pequeño por qué decantarse si decantarse por una raspberry pi 400 o por otra solución yo siempre digo que mejor un mini pc por esto mismo porque prácticamente el consumo es el mismo y las prestaciones que te está dando son mucho mayores cierto es que el mini pc pues vale sensiblemente más que la raspberry estamos hablando que mi pc yo creo que costó unos 170 euros y la raspberry pi 400 entre pitos flautas flautas y pitos pues me costó en torno a los 100 euros con lo cual que me compraría yo pues sin lugar a dudas vamos como te acabo de decir ni me lo pienso dos veces un mini pc un mini pc con el intercero no para funcionarlo con linux va de lujo dicho esto y como siempre digo si en un momento determinado quieres recomendarle a alguien que se compre un ordenador con linux por favor no le digas un intel celeron con 2 gigas de ram dile un y yo que sé con un i9 con 32 gigas de ram vamos o un amd un ryzen 9 con 32 megas de ram hombre que una cosa bien holgada que digas tu madre mía que cacharro que prestaciones eso es fundamental pero bueno que si realmente si estás con un equipo de reducidas prestaciones pues o si tienes pocas posibilidades de comprar desde luego para mí desde mi punto de vista sin lugar a dudas la raspberry digo perdón la raspberry el gel mini pc el gk 55 este dispositivo funciona que es un verdadero lujo de verdad que tanto a pedro mosqueder web como a ángel de yugui que sobre todo este último que me estuvo insistiendo en la compra les estoy muy agradecido y les estoy muy agradecido porque realmente como te diría yo la relación consumo energético prestaciones es espectacular y el coste prestaciones también es espectacular estás hablando de un equipo que vale pues sí prácticamente es el doble que una raspberry pi 400 pero no tienen nada que ver estamos hablando de dos dispositivos completamente distintos bueno después de la paliza que te acabo de dar como he montado toda la parafernalia de mosquito y todo esto bueno primero un mosquito me ha costado un poquito de instalarlo no por la instalación en sí porque la instalado directamente en el equipo no he instalado ningún docker pero sí que he tenido que hacer una configuración que por algún tipo de razón no viene en ningún sitio para comunicarme con mosquito necesitaba que saliera por el puerto 0 o sea por el puerto que estuviera configurado como el listener 0 0 0 0 y el puerto sí el puerto creo que es el 1883 ese puerto va por defecto bueno antes que nada en las notas del podcast dejaré todo esto para que no tengas problemas no tengan los mismos problemas que yo vaya básicamente lo cierto es que para comunicarte con el mosquito pues he estado haciendo mucho el tonto porque no había caído en esos detalles pero en cuanto lo encontrado bueno ha sido fácilmente resoluble respecto a la configuración de los dispositivos para relacionarse con el mosquito pues también ha sido relativamente sencillo quiero decir que como puedes acceder vía web al se lee plug pues accedes a él y desde la configuración puedes definir exactamente que quieres comunicarte con mqtt vale dicho esto tengo que decirte que tengo dos aparatos que aparentemente son el mismo aparato que aparentemente los dos tienen la última versión de firmware y que sin embargo cada uno de los dos me da opciones distintas porque no tengo ni idea es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención pero bueno no sé al final para lo que yo los estoy utilizando me viene fantástico una vez instalado el mqtt el servidor mosquito los y los he configurado para que se pudieran conectar he dado con todo esto lo siguiente ha sido pues claro evidentemente quería visualizarlos con grafana para ver exactamente la evolución del consumo energético de cada uno de los dispositivos está muy chulo esto de verlo puntualmente pero claro lo suyo es poder monitorizarlos durante varios días y con distintas cargas de trabajo en el caso de tanto el mini pc como la raspberry pues el consumo varía pero no varía mucho lo que sí que consume bastante y además tiene unas variaciones sensibles es el slim book one el slim book one pues está en torno a los 20 vatios de consumo 20 vatios hora y cuando le pido cuando le pido básicamente cuando me lo pongo a compilar pues se va hasta los 30 vatios o sea que el consumo es sensible hasta el momento pues no lo he tenido mucho en cuenta y bueno pues lo dejaba también por las noches en marcha pero claro ahora visto lo visto he decidido que por las noches se quede apagado que no puede ser que para eso ya tengo tanto el slim perdón tanto el mini pc como la raspberry que me dan solución perfectamente a esto que más cosas he hecho lo siguiente ha sido montar influx de la base de datos para poder ir almacenando los datos porque si bien lo puedes lo puedes monitorizar directamente en grafana sin tener por detrás ninguna base de datos es decir directamente con un plugin puedes leer desde el propio desde el propio desde desde el propio mosquito puedes leer al revés desde grafana puedes leer desde mosquito sin ningún tipo de problema pero todos esos datos se pierden con lo cual es interesante pues tener una base de datos detrás una base de datos detrás como puede ser influx debe que funciona la mar de bien y luego por otro lado también telegraph para recoger ya que nos ponemos pues para recoger datos de otros sistemas de otros dispositivos con lo cual con esto ya lo tienes todo completado ya tienes ahí el como te digo yo el conjunto el ramillete exactamente esa es la palabra que estaba buscando el ramillete de herramientas que necesitas para tenerlo todo monitorizado no solamente voy a monitorizar la el consumo energético no solamente voy a monitorizar la la energía sino que además también perdón la energía la temperatura sino que además tengo la posibilidad de monitorizar el estado de los interruptores de los dos interruptores cuando se encienden cuando se apagan porque se enciende porque se apagan en fin todo ese tipo de cosas las puedo tener monitorizadas y una vez levantado un grafana un influx debe y un telegraph pues hombre ya que nos ponemos pues vamos a monitorizarlo todo así que eso ha sido este interesante fin de semana la verdad es que estoy verdaderamente maravillado con este chisme y sobre todo con la posibilidad de tenerlo encerrado en casa en el sentido de que no lo tengo que tener conectado a ninguna otra red no lo tengo conectado a ningún otro servicio de hecho inicialmente lo configure para tenerlo instalado o para verlo directamente desde el móvil utilizando la propia aplicación de shelly que una aplicación para android pero al final lo he quitado porque bueno es que tampoco me interesa estar todo el día mirando a ver cuando consume aparte del rato inicial que ha sido y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes aparte de ese rato inicial luego pues ya va perdiendo interés simplemente vas a ver que prácticamente está siempre consumiendo entre 3 y 4 vatios y ya está y ahí lo puedes comparar perfectamente con el consumo que tiene pues el slim book one que como te digo está entre 20 en estado normal y 30 cuando le pides mantecado y ya está así que nada recordarte que en las notas del podcast te dejaré pues un poco todo lo que todo lo que he hecho todos los pasos que he ido dando bueno lo que voy a hacer va a ser un artículo daré una referencia al artículo que publicaré y en ese artículo pues lo voy a comentar todo tanto la instalación de mosquito y cómo tienes que configurarlo para poder trabajar con él eso por un lado y luego por otro lado la instalación del complemento para grafana para leer directamente de mosquito el complemento para grafana no es un complemento que se encuentra en los repositorios oficiales de grafana pero se puede instalar y la instalación no ha sido del todo difícil sí que tenía que instalar no 10 por parte por fuera no he podido utilizar la versión que viene directamente en ubuntu que es la que tengo instalada en el mini pc pero bueno salvo eso prácticamente no ha habido ningún ningún problema sí que tenía algún problema como es normal con los nombres con la ubicación de los complementos y que otra cosa bueno tengo que decir porque por supuesto grafana tanto grafana como influence db como telegraph los he montado todos por docker y lo que sí que me ha resultado un poco complejo ha sido un complejo quiero decir complejo de atar todos los cabos ha sido saber dónde dónde tenía que ubicar cada cosa y que tenía que montar porque era necesario por ejemplo la configuración de grafana la he tenido que montar por fuera he tenido que hacerlo por fuera igual que la ubicación de los plugins también la he tenido que hacer por fuera así que nada ya te digo haré un artículo detallado de todo para que veas cómo lo puedes tener y cómo puedes pues monitorizar el consumo energético de lo que a ti te dé la gana sin necesidad de pasar por fabricantes externos o por servidores web externos y todo ese tipo de cosas y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te hayas pasado bien con mis aventuras y desventuras con los enchufes y por supuesto dar las gracias a todos aquellos que me habéis ayudado en el grupo de atareado con linux a tener esto en funcionamiento y poderos dar mediciones precisas de todos los chismes que tengo funcionando en casa así que nada como te decía espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast que lo disfrutes si puedes una valoración en spotify si puede ser de 7 8 estrellitas yo creo que hay 5 pero si hay 5 tú mira a ver si puedes poner 6 para dar a conocer este proyecto para que mucha más gente pueda disfrutar de linux y de todas las cosas que se pueden hacer con linux que con otros sistemas no vas a poder ya te lo digo recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte por cierto ahora que lo digo te recomiendo el podcast de local micro de la cadena de sospechosos habituales sobre todo te recomiendo un episodio del podcast creo que es de hace dos o tres días en el que habla de ahora te lo diré en el que habla de del ecosistema de mac bueno de apple de ios y todo este y me gusta la opinión me gusta mucho la opinión porque a pesar de creo que ahora ya no es pero a pesar de haber sido usuario de ellos pues te dice las cosas como son sin fanatismos y sin tonterías porque bueno yo es que estoy bastante sorprendido con la w wc qué queréis que te diga en fin que me lío que me lío recuerda lo loco al micro y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast como te decía te he dicho lo de la red de sospechosos habituales fitpress.me barra sospechosos habituales y poco más recordad que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con los celiplag mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego